Arriba, arriba. Pesa abajo y después para arriba. Tiro, tiro, tiro. Si no, no vale para nada. Y empujo la... Machuca, tira. Fuki, tira. Tira para ti. Cambio. A la pierna. Esa. Cambio. Cambio. Venga, nenas Cambio Venga, vamos a tocar el suelo Vamos a tocar el suelo Venga, más y Venga, con una pierna por delante Venga Venga, venga, venga Venga Ya están los tres chiflados ahí atrás Cambio Venga 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 Cambio Cambio Callarse, nenas Cambio Venga, abuelo Sabril Gracias.